Y de Morelos para el mundo, así suena la raza mi compa Puro rancho, la misión, oiga Oiga nomás compa chavarromo, como suena la raza Y nos vamos pa' Huizuco Así se zapatea por aquellas tierras Y ahí le va pa' la raza de Mayanalán de Pecua ¡Ánimo! ¡Estamos al cien con Guerrero! Por los caminos del sur Por ahí suena la raza Pa' toda la raza jaripellera ¡Y es la raza! ¡Ánimo! Y como si anduviéramos en la monumental Y en el relicario Con Pagallito de Morelia Agárrese macizo viejo ¡Macizo! Y estamos al cien con Cútero Guanajuato Y de Morelos es la chata Y de Morelos es la raza viejo ¡Puro pa' adelante! ¡Hijales Altamirano compa Chucho! ¡Compa Yuyo! ¡Oracocho! ¡Ahí le va el saludo pa' toda la raza del Estado de México! ¡Distrito Federal! ¡Compa Vicente! ¡En la buitrada! ¡Compa Ever! ¡Compa Israel! ¡Compa Israel! ¡Y Puro Music VIP! ¡Y ahí le va pa' mi gente! ¡La Magdalena Petlacalco! ¡Sopilejo! ¡Santo Tomás Ajusco! ¡Oy nomás como suena la raza! ¡Compa Oscar! ¡Jálese pa' los machis! ¡Darey! ¡Aquí está tu mejor amigo! ¡Y puro pa' adelante con la raza! ¡Distrito Federal! ¡Aquí está tu mejor amigo!